¡Mujer! ¡Mujer! ¡No, no, no! Que mínimo avanza de los números, no hemos avanzado desde ya media hora Lo que pasa es que vemos gente que estamos formados desde las 9 de la mañana, tenemos 5 horas Nos numeraron, nos numeraron para ver quién es, porque había gente que se metía a las filas Váganos a traer una patrulla y que nos pongan en norte, porque si no, mire qué tal es esto No, porque el IFE dijo y nosotros que estamos... No, lo que pasa es que gente de la tercera edad que embarazada están de este lado Pero si nosotros estamos haciendo la cola Por ello no avanza la fila Miren, tenemos derecho, así como tenemos derecho, tenemos obligaciones Yo no vivo aquí Vengo de Tijuana Y según me dijeron, esta es una casilla especial, foránea, para que se vote por el presidente Estoy aquí, esperando, a ver si traen boletas, porque ya no alcancé Únicamente trajeron 750 boletas Más yo no entiendo en qué se basan para traer únicamente 750 boletas Y somos bastantes los que nos estamos quedando sin votar ¿Tú crees que no saben cuántos provincianos sabemos aquí en la Ciudad de México? No, no tienen calculado Si saben de qué número calzamos, que no sepan Por favor, que Leonardito Valdés ya haga su trabajo Que para eso se le paga, porque es empleado de todos nosotros, ¿no? Porque es una falta de respeto Que estén en las noticias diciendo, voten, voten Y luego llega uno y no poder votar por el presidente de la República en tu propio país Es una falta de respeto Tenemos horas informadas y aquí vamos a seguir hasta que se respete nuestro derecho Yo aquí llevo aproximadamente dos horas y media Y aquí voy a seguir hasta que me respeten mi voto Tuvieron que haber implementado otra logística, ¿no? Y más en una casilla especial en el Centro Histórico Donde se sabe que hay demasiados turistas nacionales Que vienen del interior como los compañeros de Veracruz Eso muestra el interés de la gente por algo bueno, ¿no? Todos queremos que esta elección resulte lo mejor posible para México Estábamos esperando votar, somos foráneos Reynosa, Tamaulipas, venimos de España Llevo cuatro horas, vengo de Veracruz Venimos de Veracruz Hermosillo Yo vengo del estado de Veracruz De Puebla Yo de Acapulco Yo de Chiapas Y yo de Chipantepec, Veracruz Vengo de Chiapas, de Reforma Chiapas De Michoacán Ciudad de Colima Gente que sigue todavía buscando una casilla especial Dónde encontrar una boleta Y aparte hay una desorganización, creo que el del IFE acaba de llegar Cuando tiene la responsabilidad de estar aquí desde que se abre la casilla ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.